buenas tardes amigos yo estoy en la próxima a la torre Eiffel y próximo a la plaza de otro cadero y aquí yo estoy filmando un poquito porque me encanta París me encanta la Francia por ejemplo ahora se hace menos 4 grados la humedad del ar se hace aproximadamente entre entre 90% de la humedad humedad del ar también se hace viento el viento se hace entre 10 grados 10 grados a 14 grados muchas gracias muchas gracias y salud